Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Red Cineadro de Oraciones 2. Hoy arrancamos capítulo 20, en el 19 habíamos bajado hasta las minas, donde puede ser esa pequeña especie de puzzle con el puente grúa y movernos de un lado al otro. Así que encontramos un ascensor y nos bajamos hasta aquí abajo, así que vamos a ver qué nos depara la mina. X, Z, Luz, ahí está, Barris Linterna, así que vamos a ver qué hay. A ver, nos agachamos, no se ve nada. Allí hay munición. Y aquí hay un rubí. Rubí, rubí, rubí. Uy, acá hay mapa. Mapa de las minas. Gas venenoso, procedimiento de tubería defectuosa. Sí, bueno. Gas venenoso, así que a tener cuidado con el tema del gas. Tenemos todo, todo, todo cargado, perfecto. Así que vamos a seguir. Uff. Bueno, nada extraño por aquí. Ahí hay algo. Que sería munición de pistola. Bueno, munición de pistola y... Y nada más. Así que vamos a salir. Ay, esto se ve. Gas. Mejor quédate aquí, cielo. Ni hablar, voy contigo. Sí. Seguro que vas a poder. Muy bien. Lleno de enemigos abajo. Lleno de enemigos. Esta parte de las minas no me ha ayudado para nada. Aguanta la respiración todo lo que puedas. No dejes que esto llegue a tus pulmones. Vale. Bueno, eso no tiene salir. Para empezar. Así que vamos a volver arriba porque esto no me gusta. Vale. Venga, Natalia. Andaba allá afuera dando vueltas. ¿Qué te asustió tu vestido, cielo? Bueno. Eso no tenía salida. Así que nos queda... Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Ah, acá tenemos para subir, bien. Subimos. Perfecto. A ver qué hay por aquí. Vamos a cambiar un poco. Encontramos algo que brille. Ajá. Como eso. Rubí. Ladrillito. No parece ver nada más. Aquí sí que está lleno de muchachos. Demasiados muchachos. Muchachos. Ahí hay algo que no se puede salir. Ahí hay gente. Bueno, vamos, 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 cielo, vamos, cielo. Porque esto... nos va a matar. Uff. Sígueme. Bien. Mirá, se nota cuando empieza a afectar porque queda... Empieza a quedar blanco y negro en la pantalla. Oh, pero qué muchacho más malo. Como eras. Empieza a quedar la pantalla en blanco y negro cuando ya está bastante avanzado el tema del gas. Y hay que... Retroceder urgente. Bueno, vamos a tratar de ir más rápido. Bueno, hoy habíamos ido para el otro lado, no para este. Hay mucha gente aquí. A volver. A volver, a volver, a volver, a volver. Si se queda. Quédate ahí. No puedo. No quiere quedar, asesor. Bueno. Vamos, Barry. Vamos, Barry. Contraer otro punto seguro. Tiene que haber otro punto seguro aquí. No sé, una elevada. Acá. Perfecto. Uff. Munición. Bien. A ver, Natalia. A ver qué encuentran tus ojos mágicos. O tus poderes sensoriales. A ver, qué es esto. ¿Qué activa esto? No saber qué activar eso. Vamos. Aquí teníamos un ladrillo. Acá hay un muchachote. Aquí la puerta activa. Ahí salió. Vamos, pero vamos, vamos, vamos. Vamos a volver porque no. No, 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 nada. Uff. Este tema es horrible. De ir y volver, ir y volver. No es nada agradable. Bueno. Vamos. Vamos, vamos. A correr, a correr, a correr. Mi amigo Bugetti, y esto a donde iría, ah sale otra parte, pero había zonas sin explorar todavía, así que no me pienso ir, hasta revisar un poco más ese lugar, y no se queda, ah, ahora si se queda, no sé cómo carga el golpe, esa es una habilidad que se compra también, con los puntos, como carga el golpe en cámara lenta para arremeter con todo, vamos a ver, acá hay otra, bueno no sé de dónde voy, yo estoy yendo, el tema es que me voy a perder, y me voy a poder volver, y me voy a morir, llegamos apenas, apenas, en este punto de descanso, es el principio, como que ya me perdí, si este es el principio, bueno, vamos de nuevo, cara en la reja, otra vez, vamos Barry, vamos Barry, vamos Barry, vamos tu puedes Barry, llegamos, 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 si llegamos, uff, apena pero llegamos, bueno, complicado, muy complicado, el tema del gas, y tiene que haber otra, no, no hay otra salida, así que vamos, 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 bueno, por acá ya habíamos revisado, no vimos nada, 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 acá tenemos, vamos, estos siguen bajando y bajando, allí es donde está, busquemos cómo bajar, bueno, ya tenemos un ascensor, sigue buscando a Alex, bueno, vamos a revisar un poco este lugar, acá hay munición, a ver que otra cosa hay por aquí, acá hay una caja, que no podemos romper, porque no tenemos ladrillo, una munición de magno, ah, no tengo lugar, perfecto, este, a ver, eeeeh, uff, esto, perfecto, vamos, y ella no nos sigue porque está desactivado, quédate ahí, vale, sígueme, bien, ahora sí, nos va a seguir, y aquí tenemos, desinfectante, este se va a sumar al que ya tenemos, entonces no nos afecta, si llevamos o no, y, tenemos que ir por allá, pero vamos a usar la mejora, que tenemos, dice, antirretroceso 2, antirretroceso 2, tenemos la escopeta, rifle de franco, rifle de franco, y esto, no, no se la podemos poner a esta, es solo para, para pistolas, metralletas, a ver acá, si, acá quedan, acá, pero no sé si llevar a la escopeta, llevar a los rifles, o este, bueno, este tiene 500 de daño, 10 de capacidad, este tiene 725 de daño, y esto tiene 490, o sea, entre la escopeta, y el SBD, como que no hay mucha, mucha diferencia, pero con este si, yo preferiría llevar el rifle de franco, y dejar la escopeta por ahora, si, vamos a hacer eso, perfecto, tenemos el rifle, tenemos la escopeta, la pistola, un par de bombas, una escalerita, un dispositivo, que le falta una llave de activación, abajo y arriba, bueno, aquí ladrillo, hay un sistema de ventilación, si lo hacemos funcionar, disipará todo el gas, ah, perfecto, hacemos eso, arreglemos eso, para que salga el gas, sería, buenísimo, y es increíble, recorrer la zona sin gas, y ver que podemos encontrar, aquí no se ve nada, uuuh, que esto está complicado, hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente, que más está decirte que estás muerto, no, bueno, hay algo que está, ah, ahí está otro, perfecto, vamos a bajar, ah, que línea, una vez que bajamos, nos podemos subir, bajamos, ya no podemos, podemos subir, sígueme, perdón, a ver cabecita, se van bajando, se van bajando, se van bajando, y me hizo errar, bueno, quedó alguien más, aparentemente aquí, bueno, tenemos, opción 1, esa, opción 2, y opción 3, son tres puertas para recorrer, una cerrada, su, 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 está complicado, a ver que teníamos aquí, tenemos, esto para pasárselo a Barri, y tenemos esto no me sirve aca por ahora 5-4 estamos bueno, vamos a recargar la alarma vamos a hacer que espere ¿como que no? ah, un rubi tanto por un rubi bueno, yo me jugaría por eso creo que va a ser más complicado para porque hay que empujar, justamente bueno, tenemos que subir aca subimos, subimos, subimos todo en blanco y negro esto otro rubi a ver hay algo otro rubi bueno, uno creo que no era rubi era un zafiro madrillo y nada más bueno quédate ahí perdón no 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 vamos 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 a salir de aquí ahí estamos mucho mejor bueno, Natalia espera espera lo siento no bueno, si me quieres esperar te vas a ahogar tiene tres cierres encima de esto este no tampoco un poco a ir un poco uno o dos dos vamos a dejar vamos, 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 vamos vamos a salir de aquí arriba, 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 arriba uh, casi la palmamos casi la palmamos bueno, un intento el último, falta el último cierre si, listo una mejora perfecto perfecto, 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 perfecto nos jugamos nos jugamos nos jugamos ya nos jugamos estamos bueno primera opción descartada vamos a respirar un poco subió rapidísimo natal eeeeh vamos a ver si se queda vamos a ir a esta vamos a ir no 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 pero aquí no hay nada vamos, 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 vamos de vuelta que velocidad para subir no había nada o yo no vi nada o yo no vi nada no 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 hay nada ni otra puerta ni otra puerta nada bueno suspiro suspiro vamos a tomar aliento y vamos a la última vamos a correr así baja rápido que tenemos acá balas nada más que balas opa bueno bueno teníamos otro carro para empujar aparentemente así que vamos de vuelta vamos de vuelta vamos 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 este bicho no vamos fuera, 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 fuera oh acá se complica este bicho grande quédate ahí no se quiere quedar ahí bueno un barrio perfecto para subir justo de aquí que tenemos otra arma otra arma otra arma que es bueno la pitón tenemos 205M 205M a ver una de las magnum más poderosas y difícil de recargar esto se pone complicado y de personalizar y de personalizar bueno vamos a probarla ya que estamos vamos cielo vamos cielo acá acá tenemos dos dos es otro camino así que vamos a volver aquí para arriba y después nos vamos a parar a ese lado vamos por eso el tema del gas es bastante molesto si, tarda bastante la recarga pero tampoco es la bueno bueno, vamos al otro camino donde era que estaba el otro camino me perdí me perdí, me perdí, me pasé de largo estaba ahí estaba ahí al lado nomás del del vagón que se empujaba pero me pasé de largo bueno, vamos cielo a ver aquí ah, tenemos justo para subir perfecto, estamos arriba acá acá tenemos munición bueno, vamos a cambiar a Natalia a ver que encontramos por acá más munición y acá hay algo que es topacio bueno ehm tenemos una mejora para barry tenemos munición para barry pero yo quiero ir a ver quédate ahí quiero ir a ver lo que hay allá al fondo nada está bloqueado la puerta tiene cara de que si abrimos pasamos y... y pasamos a ver vamos vamos barry lo que me interesa es esa puerta en rojo esa quiero ir a abrir bueno bueno, vamos a ver por acá eh cierre electrónico es acá hay como para subir pero no no, 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 no hay algo que yo no estoy encontrando vamos vamos esta no se empuja más no, no se empuja más no, no se empuja más hay que ver cómo abrir esa puerta porque acá salimos afuera porque acá salimos afuera acá salimos afuera acá salimos afuera no podemos activar esa puerta ni pudimos encontrar la llave del ascensor a menos que la llave del ascensor esté aquí y yo me estoy haciendo la cabeza así que vamos a ver no me gusta la onda ¿dónde está? Dios este bicho asqueroso ¿se cayó? ¿dónde está? ¿dónde está? Ven cielo, ven cielo no están estos otros bichos asquerosos también acá no, no pude pasar por abajo no, no no, no 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 señores tuvimos un punto de guardado así que creo que ya llevamos más de media hora con este capítulo vamos a dejarlo por aquí para que no se alarga mucho este interesante interesante esta parte del humo del humo digo del gas que hay que andar con mucho cuidado se pone interesante este capítulo así que bueno aquí terminamos con el capítulo número 20 si mal no recuerdo así que nos estaremos viendo en el próximo gracias por su tiempo y nos vemos chau chau